No, pero me cago en el Mason, tío, puto Mason, campero de mierda, asqueroso, tío. ¿Qué es esto? Me cago en la puta. ¿Qué pasa, Rukas? Aquí estamos en el Counter Strike Long Offensive con el Dacum, con el Mason y con la gentuza del Fercha que se ha comprado el puto mierda este del Counter. Te reviento, ¿qué, tío? Casi me ahogo hablando, me cago en ti. Eh, doble E, chaval. Esa puta, digo, Rukas. Y pues eso, pues tenía ganas de... ¡Hostia, los lagazos, chaval! ¡Que paguen el server! Te lo quito, te lo quito, chavi, te lo quito. Pues eso, tenía ganas de subir... ¡Oh! Puto Ernesto por la espalda. ¿Qué juego es ese? Un nuevo es una alfa. Aparición estelar de... Apariciones estelar del Cortic. ¡No, no, 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 no! Y me lo quita. Y me lo quita el Rukas. ¡Me cago en el fan y madida, negro! Bueno, que me van a dejar hablar ya, que tenía ganas de subir Counter Strike, porque al cierto tiempo no lo subía. Y bueno, esto es un juego que me gusta mucho, porque es uno de los juegos que le tengo más horas echadas en Steam, creo. Y bueno, pues ya tengo aquí gameplays, ¿o? Gameplays, ¿o? De 10 minutos... ¡Toma, Ernesto! No me gusta la fama, tiene mi propia función. Si os digo, que me duelen las manos del puñitazo de antes. ¡Qué puñetazo! ¿Qué has hecho? Cuando ha terminado la partida, le pongo un golpe a la vez. Se ha pegado a sí mismo. ¡Uy! ¿Veis? Apariciones de Just Shadow Game del Cortic. ¡Hijos de puta! Adivinar que va primero. No, perdona, a mí me patrocinó el Lidl. ¿El Lidl? Mejor precio y calidad. ¡Ay, yo! Precio y calidad. La Coca-Cola de ahí está muy buena, la Freeway. ¿La Freeway? Después, después me dirán, no, es que te pagan por hacer publicidad. Es que te has vendido, Aitor. Te has vendido. Pues voy a subir una imagen de... Tú antes te... Tú antes morías. Ah, verdad, si ya no vivo Freeway, si ya no... Pero es que os calléis, si ya no vivo Freeway, si ya... Ahora vebo Coca-Cola del día. Y dice otra marca. ¿Queréis un vídeo tuyo en el Lidl? A tarde vos. No, en el día. También, donde quieras. Estoy a cuatro de vida. Soy un muñeco de nieve. Mierda. Después se copyright me salta a mí, hijos de puta. ¡Oh, no, no! ¡Puto Mason, campeón! Consejo express del Lidl. Sí, sí, un consejo express. Qué pesado con el Lidl, tío. Me veo esta película de la Liga de la Justicia. ¿En inglés o en latino? ¿Cuál? Es una película de la Liga de la Justicia. ¿En inglés o en latino? Bueno, en latino. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Embulcionadito, está oscurito! ¡Puto Ernesto, tío! ¡Qué chico de puta! ¡Me da asco! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Suelta, me matan, me matan! Ernesto es nuestro counter ahora mismo. ¡Counter, strike, counter! ¡Uuuuuh! ¡Ay, estoy sembradísimo hoy! Esta que se sale la y todo. ¡Hostia, que no ha... La competencia de la Jiga! Que se salga la conversación, ¿vale? Oye, si queréis... Si queréis me salgo... ¡Me cargo uno! ¡Me cargo uno! ¡Me cargo uno! Si queréis me salgo, si queréis me salgo, eh, por vosotros. ¡No! ¡Tío, pues vete al puto corte inglés! ¡Que vete al calcilla, hombre! ¡Uuuu! Adri, después de esta partida era dos. ¡Ya! ¡Olo, lo, 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 lo! Después de esta nos vamos a un competitivo. ¡Pero qué pesados con el competitivo! ¿Qué os pensáis aquí? ¿Que estáis en la LCS? ¡Sí, tío! Yo soy x poco. ¿Por qué? ¿Por qué eres poco? ¡Joder! ¿Pero estáis viendo el maltrato? No puede ser el maltrato. El maltrato hacia el Mason. ¿No ves que en el vídeo del LOL te pusimos un montón de hashtags por la sala? Hashtags nuevos. Matad a Mason. Sacrificad a Mason. Eh... Incendiad a Mason. Eh, Mason. Incendiad a Mason. Incendiad a Mason y... Y... Y comprad a Mason. Y apadrinadlo. ¿Ese tío? O sea, Ernesto, este me está tocando los juegos de una forma increíble. Yo solo digo una cosa. No al maltrato de Mason. No, no, no. Ese hashtag no es viable. Yo hago un llamamiento al hashtag de no al maltrato de Mason. Y yo así al maltrato del Mason. Estoy sufriendo, ¿vale? Aunque no parezca. Me da igual que sufras. ¿Qué has visto? ¿Has visto cómo me tratan? Eh... ¡Puto Ernesto, tío! ¡Maldito Ernesto, tío! Es un cabrón, tío. Aquí... Aquí donde veis al peruca este no nos paga por ayudarle a hacer vídeos. ¿Por vosotros qué? ¿A vosotros qué os voy a pagar? ¡Pula! Qué mal amigo, ¿no? No, no, tú no digas nada que tú tampoco nos pagas. ¿Quién? ¿Tú? Y a ver nosotros. ¡No! ¡Ernesto, Ernesto! ¡El puto Chavi con Ernesto! ¡Que no para, tío! ¡Qué pesado! ¡Muere! ¡Me lo quitas! Creo que me está llamando. ¿Qué tengo? ¡Vaya un crack que no lo ha caído a este! ¡He matado a Ernesto! ¡Oh! ¡Me cago en el satano! ¡Me voy a caer ya en la puta, tío! ¡No me lo creo! ¡Pero si cuando te disparan vas lento! ¿Por qué? ¡Hombre! ¡Por qué! ¡Hombre! ¡La vida real te estás disparando y te estás haciendo daño! ¡Creo yo! ¡Me cago en el Ernesto! ¡Miradle la cara! ¡Miradle la cara de cabrón que tiene! ¡Eh! ¡Sí, me lo he cargado! ¡Me sufra ahí! ¡Ah! ¡Me mató a un moro, tío! ¿Qué? ¡A mí también! ¡Me mató a un moro! ¡Hala! ¡Pendiendo! ¡Claro! ¿Habéis visto? Si es que son racistas encima, tío. ¿Veis? Cuando no estoy grabando... Cuando no estoy grabando voy en el U del primero. Y cuando estoy grabando voy de lo peor. ¿Y el trabajo? No, no le creáis. ¡Nunca! 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 ¡Nunca estoy primero! ¡Que no! ¡Pues toma captura ahí, gilipollas! Ahora que, Mason, ¿eh? ¿Ahora qué? Bueno, ahora no lo estás viendo, pero cuando veas el vídeo sí. ¿Ahora qué, eh? ¡Supro normalico de mierda! Te voy a pegar un síndrome de Asperger. Deja, deja de mentir a tus suscriptores. ¡Pero que eso es una captura! ¡Es una captura y está homologada por el Greenpeace! Pero si ahora... No vas primero, no vas primero. No puedes hacer la captura. ¿Cómo que no? Antes había captura. ¡Te estoy diciendo que en el vídeo hay una! ¡Sí! Uy, 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 uy. Esto haciendo trampas, ¿eh? Mucho fondo. Me encanta que vivas en Ciudad Gótica en vez de Coda. O sea... Ciudad Gótica. Somos góticos, Emo. Ahí es donde está el Mason rajándose las venas. Ojo, ojo. Cuidado que aquí el gótico es el ladrillo, ¿vale? No soy gótico. Solo Emo. Hoy, Emo, la diferencia. Se baja la lengua. Que respeta. Se raja la lengua No quiero este respeto Esa es la diferencia Puto de crack No lo va a ver nadie ¿Que no? Se lo voy a pasar yo ¿A quien? ¿Pero que habéis dicho? ¿Lo ves? No se me escucha No Si no me escucha Lighter Si lo escuchamos Nosotros lo escucha el FRAF Pues no es el FRAF Es el XSplit Toma puta El XSplit no me encuentran No, no escucha igual Que no, pero graba, si graba Que el XSplit graba 3 canales de sonido El mio, el del juego y el del Skype Pues sube el del Skype Para que se escuche bien Vale ¿Ves? El rap de Laura aquí en primicia Un puto Ponle una base El... cuando... Misol, el día que vocalice Te va a ir mejor la vida Cuando distes el vídeo Le pones una base en ese momento Vale Aitor le va a ir peor Porque cuando vocalice se quitará la palabra Pero ha quitado aquí Ay, muy buen, que buen estar a Lara's Club Lara's Club, pero desde cuando sale Lara's Club En Gotan City Aprende a hablar puta En Gotan City He matado a Ernesto, he matado a Ernesto Me cago en la puta Mason, tío Me voy a matar Sotano ¿Sotano? ¿Sobes quién es ese? A mi también me va a matar al principio Pero ese es Tano Yo le llamo... yo le llamo Satano Yo le llamo Satano Oh Me he matado a mi hombre moro Me cago en todo lo que se menea con el Satano He matado a Ernesto, he matado a Ernesto Ernesto Ese chido Kylor No ha sido un susto, ¿vale? Así que no me dudéis Los orfasmitos de Aitor Ay, si Mason, me encanta que me lo hagas Joder, el puto nazi este, tío Que nazi Que nazi Que nazi Es que he visto uno He visto un moro y he dicho Vaya nazi Pero, a ver, desde cuando Desde cuando los árabes son nazis Ya, por eso que me he quedado que no He matado a Ernesto He matado a Ernesto Bruce Wayne acaba de sonreír Me ha caído un guito Bruce Wayne sonriendo, pero... Es como el hijo de Will Smith No, pero el de Will Smith siempre está preocupado El hijo de Will Smith siempre está preocupado El hijo de Will Smith siempre está preocupado Solo hay que verlo en Karate Kid La primera película que tuvo Tiene una cara de No me dan comida en casa No Me han pegado una patata Ostia, eh, que la vi Que la vi el otro día Que mala que es la puta película, en serio A los niños chinos les llame Uno el pelo esponja El otro el pelo escoba Y al otro el pelo rastas Al hijo de Will Smith Tengo uno de vida, chaval Pelo rastas Me cago en Ernesto, tío Pues bueno, aquí acabamos el gameplay de hoy Ya sabéis, like y favoritos Como siempre, seguid a estos capullos en Twitter Y un gran saludo a todos Me cago en Ernesto ganando armas ¡Suelvo, David! ¡Io Series! &